Este año no recorrerá nuestra ciudad, pero con gran respeto, fe y devoción lo recordamos. Sabemos que Él vive dentro de cada uno de nuestros corazones y en todos los actos y expresiones de amor humano que le damos a la vida y al prójimo. Este mes de octubre no olvidemos a nuestro Cristo morado, a nuestro Señor de Burgos, Rey y Patrón de Huánuco. El Gobierno Regional invita este mes de octubre a todos los fieles a recordar con fe y devoción a la sagrada imagen del Señor de Burgos. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo.